Este vídeo es de un rápido paseo que dimos por la zona arqueológica de Teotihuacán, que en Nahuel significa ciudad de los dioses o ciudad del sol, como más recientemente ha comunicado el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, después de hacer nuevos análisis de inscripciones y símbolos en varios documentos. Primero van a ver cómo amablemente tocaron para cigniños una ocarina, que es un instrumento de viento, y luego podrán ver algunas fotos de estas pirámides, que son muy visitadas por turistas de todo el mundo. Este instrumento es una ocarina, y se llama Xolo escuincle, que quiere decir el perro juguetrón. Este perro no tiene normalmente nada de pelo, es totalmente liso, es un instrumento prehispánico y suena muy bonito. Vean. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias!